Quiero expresarles a ustedes nuestro beneplácito de poder haber dado este paso de la Agenda 2030. Me pregunté por qué era 2030. Bueno, pues es el plazo precisamente en que se tiene proyectado avanzar en diversos temas que al mundo se le están empezando a agudizar. Algunos más que otros, pero que al final de cuentas son temas colectivos de la sociedad y también, de manera muy importante, de los gobernantes. Hay una serie de asuntos que necesitan irse fortaleciendo en la medida que a través de políticas públicas se vayan atendiendo. Porque el tema del medio ambiente es y será fundamental dentro de la Agenda 2030. Por supuesto, hay muchos más, fundamentalmente el de educación, el tema de la pobreza y una serie de temas más que tienen que ver con el mar. Y somos un Estado que aspiramos a encontrar paz, aspiramos a encontrar desarrollo y, por supuesto, un mejor aprendizaje para los niños, para los jóvenes y fortalecer nuestro sistema educativo. Pero la Agenda 2030, sus temas, por supuesto, todos se acomodan en lo que quisiéramos nosotros superar y mejorar. Nos da mucho gusto que nos acompañes, estimado Adolfo Ayuso Audri y, por supuesto, a todos y cada uno de los que en esta ocasión están con nosotros. Pero valdría la pena que pudiéramos ir revisando por cada uno de los 17 temas algunos avances que pudiéramos tener o algunas acciones que pudiéramos desarrollar para fortalecer nuestra ruta de la Agenda 2030. De mi parte, reciban ustedes mi agradecimiento y mi deseo de que los próximos días sean unos excelentes días en compañía de la familia, en el trabajo y también en todo lo que ustedes se propongan hacer en el presente y futuro inmediato.